Hola chicos, bienvenidos a mi canal, en este video estaremos pasando una semana con Hazel Ainara O sea, siempre es como que, ay si, un 24 horas, una rutina de mañana Pero ahora estaremos pasando una semana, yo no se cuanto vaya a dilatar este video Probablemente dos horas, hora y media, no se, trataré de que dilate muy poquito Voy a tratar, así que si no te gustan los videos largos, perdón Y bueno, decidí hacerlo con ella por ciertas razones que ya les voy a decir adelante en el video Y hoy es lunes, son como las 6 de la tarde ya Y pues a suerte se me ocurrió hacer este video, entonces Y bueno, vamos a comenzar esta semana Hoy lunes a las 6 de la tarde, vamos Les quiero decir chicos que en esta rutina obviamente me incluyo yo Porque yo trato de hacer esto lo más realístico que yo pueda Entonces obviamente también me tengo que incluir yo como la mamá de la muñeca Y bueno chicos, les quiero contar que ya tenemos el arbolito de navidad Nos encanta como quedó, véanlo ahí Y les quiero mostrar que ya tenemos unos regalitos Y adivinen de quiénes son De las muñecas, obviamente, los baby ribbons Ignoren, a este se les salió el pedazo de la caja ahí Porque no cortamos papel suficiente, pero no vamos a hablar de eso Vean, este es de María Valentina Tenemos este otro que es de Noah Y tenemos este otro por aquí que es de Alison Celeste Y tenemos este otro que es de Hazel Ay nada, todavía nos faltan comprar 3 más Y creo que los estrenos de navidad, entonces ¡Yay! Yo dije que eran las 6, pero son las 5 chicos, véanlo ahí También decoramos como que esto Y obviamente la chimenea que creo que es una de mis partes favoritas Se ve súper Oh my gosh, Hazel Ainara, ¿qué estás haciendo? Si ven, no se puede poner el arbolito porque ya la niña ya está quitando las chibolitas al arbolito Ah, qué bonita niña, ¿eh? Quitando de todas las chibolitas al arbolito Dame aquí Y no llores ¿Cierto, Tani? Dile que aprenda a ti, que tú no tocas nada de eso No, 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 nada de berrinche Levántate Levántate Muy bien, ya que me hizo aquí un berrinche a la niña La voy a poner aquí en este sillón Se le voy a quitar esta almohada porque como que molesta un poquito Y vean qué rico se ve esa parte ahí Vean ahí, está con su cara ahí toda empurrada porque le quité la chibolita Pero le vamos a dar este arbolito aquí Obviamente pues para que se entretenga con este Ya que es la misma cosa nada más que en versión pequeña niña, ¿ok? Toma este Bueno, pero mientras va a jugar con este arbolito pequeño Y... Sí, mientras yo veo YouTube Y estoy aquí buscando un video que ver Bueno chicos, ya son como las 7 de la noche Y les quiero decir que pues Hazel nos está sintiendo muy bien No sé si vieron mi 24 horas Pero en 24 horas Alison nos estaba sintiendo bien Entonces Ella ya se curó Pero Hazel, hay nada, no se está sintiendo muy bien ahora Entonces le voy a preparar su biberón Y mañana le voy a llevar al doctor O sea, hoy la voy a acostar temprano Mañana la voy a llevar al doctor Para que me diga qué es lo que tiene Vamos a ver qué le damos Bueno, vamos a darle leche en este biberón Le voy a hacer como 7 onzas Y la voy a acostar como les dije Porque mañana vamos a ir al doctor A ver qué es lo que tiene Muy bien, acá tenemos la leche Y obviamente para que la comida le sustente Vamos a echarle un poquito de cereal de bebé en la leche Vamos a echarle de este que es de avena Vamos en la cocina Y vamos a poner a hervir el agua Muy bien En lo que el agua está hirviendo Yo estoy viendo Instagram Y YouTube Ya hirvió el agua Entonces vamos a apagarla Y a echarla al biberón ¡No! 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 Bueno chicos Acá tenemos a Isla Inara Y vean Tiene moquitos Creo que le quiere dar gripe Yo no sé Pero por esa razón Vamos a ir a mañana al doctor Para ver Qué es lo que exactamente tiene Bueno, vamos a llevarle una servillita Ya para limpiarle los mocos Ya para limpiarle los mocos Ay pobrecito No pasa nada Mira aquí te tengo tu cena Chicos recuerden que le echarle el cereal Chicos recuerdan que le eché ese cereal En vez de darle pues como papilla Entonces por eso le eché el cereal Toma nena Toma Mmm Qué rico Bueno chicos En lo que yo voy a hacer cena Para mí Dejé aquí a Hazel Tomando su biberón Le puse este peluche Ahí Ustedes saben que siempre hago eso En lo que Así yo puedo ir a hacer Otras cosas Y pues Se ve que Está disfrutando Súper bien Y lo que vamos a estar haciendo Es pollo dulce Es como que mi comida favorita Hecha en casa Y pues Vamos a hacerlo Bueno chicos Seguimos cocinando Y vamos a ver Cómo va la bebé Con su biberón Súper bien Va muy bien Ah dame Un momentico Ok Ya le falta súper poco chicos Eh Por cualquier cosa Mi mamá está Aquí Así que ella la está viendo ¿Verdad mami? Uh-huh 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 Y obviamente También está Tanisha cuidándola Muy bien Entonces mi mamá Me llamó Avisándome Que la bebé Ya había pues Soltado el biberón Entonces Eh Me lo voy a llevar Y lo voy a echar En una bolsita Para que se lo tome Más tarde O mañana O algo así O por la madrugada Que a veces también Se levanta pues A tomar leche En la madrugada Bueno Le voy a pedir De favor A mi mamá Que por favor Le saque el aire A la niña En lo que yo Sigo haciendo La comida A mi porfa Sacarle el aire A Hazel Bueno chicos En lo que el pollo Sigue cocinándose Yo voy a buscarle Una pijama A la niña Que mami Ya le sacó El eruto Y bueno Este Se preguntarán Que por qué Lo esté dejando Casi quemado Es porque así Se supone Que quede Que quede Como que Crunchy Así que Como chicharrón No es que lo haya Dejado quemado Ok Tiene que quedar Como quemado Para que quede rico Súper Bien Y le vamos a poner Una pijama Que vi ahorita Aquí Que rápido Fue buscarle pijama Esta Obviamente Le tengo que poner Esta Porque Que ahí viene Navidad Ya Y pues Hay que sentir Ese espíritu De la Navidad Y pues No sé por qué Esto me llama Un espíritu de Navidad O sea No es como que Tenga nada Que diga Navidad O algo así Creo Pero Pero Esas cositas ¿Cómo se llama? Estos muñecos De nieve Me llaman Espíritu Navidad Entonces Sí Y ahorita Me acordé Que todavía Tengo esto Del daycare Que hice Bueno Siempre hay que recordar Que es lo que hay que comer ¿No? Les quiero decir Que la voy a cambiar Afuera Por el día de hoy Ya que está Como que Un poquito Enfermita Le voy a poner Un gorrito Para que duerma No tengo ningún gorro Que pues vaya con Ay Que vaya con la pijama Pero Tengo un gorro Y pues Es lo importante Le voy a poner este Para que pues Se mantenga calientita Y no se resfríe más Si es que es lo que tiene Y bueno Vamos Este Esta cosita Para cambiarla Para no cambiar En el puro suelo Y pues Por si acaso Se quiere dormir Pues de una vez La dejo acá Y después La voy a dejar Al cuarto Eh Así que Vamos a ponerla acá Súper bien Y vamos a ir a ver El pollo Porque no quiero Que se me queme ¡Puiji! Uy Que rica Se los pillamos Uy si ¿Quiere dormirse en arena? ¿Tiene sueño? ¿Eh? ¿Ya se siente mejor o no? Bueno chicos Eh Ya son como las No sé Son como las Ocho y media Nueve Por ahí No sé La verdad Este Pero puse La niña aquí Debajo del Arbolito Ya que En dios Estaba aquí Traveseando Entonces Ya que le gusta mucho La puse aquí Por si se quiere dormir Y pues Ustedes saben Que esté ahí Chucu chucu Las bolitas Chucu chucu Y pues Sí Eh Ya no creo Que se levante Como que Tocar Y adestrar Las bolitas Como en dios Pero sí Entonces La voy a dejar aquí En lo que yo sigo Cocinando Porque aún no he terminado ¡Gracias! Muy bien Aquí está Mi comida Ya Aunque se vea Que hice un todo Revoltijo Es súper rica Chicos Si ustedes La quieren hacer Háganla Y no se van a arrepentir La verdad Es muy rica Bueno Si les gusta La comida dulce Y bueno De tomar Voy a tomar Coca Y bueno Ya saben Arroz Y un pancito ¡Woohoo! Vamos a comer Y a ver Novela Película Algo ahí Y de película Estaré viendo La película De Jumanji ¡Wow! Qué bonito Comer así Los dos perritos Se ponen aquí A la par mía A ver si les doy Algo de comer No se preocupen No me juegan En la comida Ellos son muy educados Veanlo ahí ¡Tiler! La Tani Como que dijo Nada No me van a dar Bueno chicos Como dije Si tenía sueño Ya se durmió Y pues ya cuando Yo me voy a ir a acostar La voy a acostar Al cuarto Y pues Si yo por ahorita Voy a seguir viendo Tele Muy bien Ya nos venimos Para adentro Y nada más Porque La niña está Como que Agripada O algo así Le vamos a estar Poniendo esto Que es como que Súper Súper rico Y la vamos a estar Acostando aquí Y en la cuna Muy buenos días YouTube Bueno Ya es martes Son las 9 y 45 De la mañana Y ahorita Estoy en clase Se ve que está Haciendo un lindo Día hoy Y pues vamos a terminar La clase Y nos vamos a levantar La niña se levanta Como a las 10 Y media Por ahí Ok A veces 11 Pero es raro Entonces Nos da tiempo Como que Hacer la clase Y todo Súper bien Me voy a cepillar Tengo esto Para la pasta Está un poquito Sucio De adentro Porque le queda La pasta ahí A veces Entonces cuesta Un poco sacársela Pero bueno Bueno Vamos a ver Si he hice la Inara Ya se levantó Ay princesa Se levantó Temprano Se levantó Algo temprano Bueno que ya son Las 10 Pero pues algo temprano Normalmente se levanta Como que un poquitito Más tarde Que las 10 Vamos a abrir La cortina Ya te sientes Mejor Mami Este Le tenemos Que preparar Españolera Para ayudar al doctor Chicos Porque recuerden Recuerden que Hoy martes Tenía su cita Para el doctor Tan hermosa Estaba un poco Fría esta mañana Entonces por eso La envolví En esta Sabanita de unicornio Y pues me la voy a Barbar para afuera Ahora se me complica Súper bien Le vamos a traer un juguete Pues obviamente Para que no se esté Nada más ahí Viendo para El techo Entonces vamos a ir Por un juguete Tani me acompañas Me acompañas Ven Ven Me acompaña Me trae un juguete Yo estaré sentada Aquí Y la bebé Por ahí Y mi mamá Está cocinando Un rico desayuno Muy bien Y aquí está mi desayuno Vean Que delicioso Estas son Tortillas con Queso Y tomates O sea es como una cosa De tomate Que mi mamá preparó No de verdad No les puedo explicar Muy bien Salchicha Y plátano Y para tomar Voy a tomar agua Hay que ser saludables Así que voy a desayunar Rapidito Y después Voy a prepararle El cosita A Hazel Ah vean Esta es la hora Son las Dieciscuarenta y dos Y pues Sí Como dije La cita La una y media Muy bien Nana Voy a dejar aquí Toma los juguetes En lo que yo le busco ropa chicos Porque Tengo que buscar la ropa Mira esto Nunca le doy esto para jugar Pero es muy lindo Mira Es un baño Ok Vamos a ver Que le ponemos El día de hoy Muy bien Aquí está el traje Que le voy a estar poniendo Es este body negro Con estos pajaritos Ahí de ese color Y con esta Diadema Voy a preparar Muy bien Hazel Ainara No ha comido Entonces le voy a preparar Un biberón De estos Grandes Se lo voy a tratar De preparar Bastante Full O sea Como por aquí Entonces Vamos Súper bien Ya tenemos El biberón Hecho Ahora vamos a hacer La pañalera Creo que hay algunas cosas En la pañalera Ya tengo que ver Que Muy bien Entonces nos vamos a ir Para el doctor Yo no me quise Como que arreglar Porque no es como Que para una fiesta Que voy Nada más Me eché pestañol Y eso fue todo Me miró bien pálida Sí Pero No puedo hacer nada Vamos Muy bien chicos Ya hemos llegado Y pues Vamos a Ir Adentro Hola doctora Aquí traje a Hazel A Inara Hola Para poder Ingresar Al hospital Tiene que Llenar Este papel Ah Muchas gracias Eh Y a donde lo entrego Disculpe Me lo puede venir A entregar A mi Ah ok Ok Gracias Muy bien chicos Entonces Me pidieron Que llenara Este formulario Para poder Ingresar A la clínica Y pues Eso es lo que vamos A hacer Me están pidiendo Nombre Esta es la del paciente Entonces sería De Hazel Aina La de Dame De nacimiento De nacimiento Alérgica Si es alérgica Sí o no La leche que le doy Me imagino Eh Este Medicamentos Creo que si le doy Medicamentos Pariente Y yo Y pues mi fiel Muy bien doctor Aquí tiene Gracias Ya puede pasar Ah Bueno Geisel Siéntate aquí Ya te va a chequear La doctora Ok No 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 Ok Señorita Me dijo Que se llamaba Hazel Ainara ¿Verdad? Ok Hazel Ainara Ay Dios mío Es como esta Vamos a tomar Sus latidos Del corazón Bien Bien Vamos a ahorrar Esto Para tomar Los latidos Perfecto Está muy bien Está muy bien De latidos Del corazón Dar su temperatura 97.5 97.5 La tiene un poquito alta No la tiene muy alta Pero la tiene un poco alta Creo que le tendré que dar medicina Para eso Vamos a chequear Los Oídos A ver Muy bien Perfecto Vamos a chequear Los ojos A ver Ok Ok Muy bien Los ojos Los tiene un poquito Derritados Entonces Lo estaremos Echando gotitas De estas Aquí Ok Me hace el favor De acostarse Por favor Niña Muy bien Aquí Tiene Ok No No vaya a llorar Es ok Es ok No le vamos a poner inyecciones Porque no lo creo Necesario Pero si le voy a dar medicina Porque le quiere dar una gripe Super fuerte Y tiene mucha fiebre Estaremos dando esta medicina Que es muy buena Para la gripe Y tos Al igual Que si no se quiere tomar La pastillita Estaremos dando Este remedio Que es muy bueno Que es la misma cosa Nada más Que el líquido Muy bien Chicos Entonces Aquí está Lo que nos dejó El doctor Nos dejó Esto No sé si Vaya a querer La La medicina Pero primero Le tengo que dar El biberón Que no le he dado Todavía De Desayunar Porque pensé Que la tenía que dar Sin desayunar Entonces Se la voy a dar Ahorita El biberón Aquí está Muy bien Después De ¿Cómo se dice? De darle el biberón Le tengo que dar La medicina Así que vamos Nena Te tienes que acostar Acá para darte Tu biberón ¿Ok? Ven Muy bien Toma tu biberón ¿Ok? 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 ¿Ok? Toma tu biberón ¿Ok? Toma tu biberón ¿Ok? ¿Ok? Toma tu biberón Toma tu biberón ¿Ok? Toma tu biberón Gracias por ver el video. 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 Para que se vea bien. Ok, no se ve muy bien, pero algo es algo. Y bueno, veamos que tenemos por aquí. Mira Gaisel, mira esta. Te gustoso? Mira Gaisel. Mira Gaisel. Muy bien, entonces vamos a enseñarle a Gaisel cómo dibujar en estas cartitas chiquititas. Ok Gaisel. Ok Gaisel, el día de hoy te voy a mostrar cómo dibujar caritas, ok? Para que aprendas. Y así cuando te sientas mal me puedes dibujar una carita de cómo tú te sientes, ok? Muy bien Ana, mira lo único que tienes que hacer es agarrar un bote que tenga redondo, mira. Lo pones aquí, agarras el marcador que tú quieras, agarra el más grueso, te lo recomiendo yo para que la carita salga más gruesa. Nada más trazas aquí, si no te sale bien no pasa nada, este marcador como que ya no quiere servir, pero bueno. Luego puedes agarrar otro circulito más pequeño o nada más lo haces tú, así, y para que sea una carita adorable, nada más le pones o aquí, así del tamaño que tú quieras y coloreas por dentro así, mira. Y listo, mira qué linda, a ver, prueba tú. Muy bien chicos, yo lo voy a dejar aquí dibujando a ella, vean ya hizo su circulito, está precioso niña. Le enseño a dibujar esto chicos para así cuando ya tenga unos 3, 4 años pues ya pueda dibujar o ya se sepa que es un círculo y así. Y bueno, aquí con estos dos es suficiente, si quieres más colores me avisas, eh. Para mientras yo tengo que ordenar todo esto aquí, así que vamos. Muy bien chicos, creo que Hazel ya se aburrió y pues le voy a quitar todo esto, voy a recoger esto y le voy a poner a ver una película. Una, cuando ya no tengo cómo entretener a la niña pues nada más la pongo a ver una película, en lo que yo hago mis cosas, entonces eso es lo que voy a hacer, como siempre. Yo todavía tengo que recoger parte de mi cuarto porque no he terminado aún y pues eso es lo que voy a hacer, entonces claro la niña todavía va a estar aquí conmigo, aquí. Nada más le voy a poner la tabla para que vea películas y ya. También le gusta bastante este juego que es de un lagarto o algo así, por eso lo tengo y pues la voy a poner a que juegue este jueguito en vez de ver YouTube. Mira niño, tienes que apachar este, 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 ajá, ese. Muy bien. Ok, bueno, le voy a poner esta almohada atrás para que ella no se vaya para atrás y ahí está. Ah, solo le voy a esquipear este anuncio porque ella no puede hacer eso, que ni yo puedo porque ni siquiera me sale, ok. Ok. ¿Otro anuncio? Muy bien, ahora vamos a ir a cenar, ya son como las 7 de la noche y vamos a ir a cenar. Bien, le voy a tratar de dar un poquito de lo que yo voy a comer, solo como que la salsita, ahorita van a ver lo que yo voy a comer. Súper bien, la puse aquí en la mesa ya que yo no tengo una sillita para ella, le puse una almohada y vamos a prender la luz. Y esto es lo que voy a comer yo, es pollo con salsa o es pechuga de pollo y que mi mamá la cocinó. Y lo que le voy a dar a ella es pues la salsita, le voy a echar en un platito para ver si quiere comer. Vamos a echarle un poquito. Ok Hazel, toma tu salsita, vean ahí que rico. Sí le voy a dar de comer en esta gran cuchara, ok. ¡Suscríbete al canal! Súper bien chicos, Hazel Ainara pues ya va bastante adentro, me alegra que esté comiendo y pues que ya se esté sintiendo mejor. Y aquí está mi comida, acá está el pollo y si se están preguntando si no almorcé, la mayoría de tiempo no almuerzo. Es rarísimo cuando sí lo hago, si tengo como que muchísima hambre y pues no me da mucha hambre para la hora del almuerzo, entonces nada más ceno y desayuno. Y a veces si me levanto muy tarde es como que hago las dos, o sea, desayuno y el almuerzo a la vez, cuando me levanto tipo 11 o 12. Bueno ahorita nada más vamos a sentar aquí en el sillón a ver videos en YouTube, así como que abrazaritas con ella, en lo que nos baja la comida. Estamos viendo una rutina de un bebé reborn y Allison todavía tiene que tomar unas usas de leche que siempre toma antes de dormir a veces, así que eso ya es como que ya cuando se va a dormir, ok. Bueno en la noche nada más le doy poquita leche porque obviamente ya es de noche una y pues hoy también comió de la comida de nosotros, o sea, de la que mami hizo, entonces nada más le voy a dar dos onzas de leche, así que vamos a preparar este libro. ¡Gracias! Ok, nena, siéntate aquí para que tomes tu librerón, les quiero decir que después la voy a cambiar, ok voy a cerrar la cortina porque está como que oscuro ya, obviamente son como las 10 de la noche si no estoy mal, ya vamos a ir a ver la hora, le voy a dar el librerón primero antes de cambiarla por si acaso se chorrea y así no tienen que dormir toda mi helada, así que vamos a darle. Vean, a eso me refiero, siempre es como que bota leche. El día de hoy. Ay no, ¿dónde es que yo puse las pijamas? Muy bien, aquí tengo la pijama para el día de hoy, es esta verde, que también le tengo el gorro que es verde pero no es el mismo verde, pero pues hago lo que puedo combinando las cosas. Los gorros, pues es que casi no tengo y pues entonces nada más le pongo lo que hay ahí de gorro, todos modos, hay nada, a ver ahorita en la noche. ¡Solo ustedes! Ok, nena, apúrale a tomarte tus onzas de leche, por favor, que nada más son 12. Este, ¿qué les iba a decir chicos? Ella es una niña muy inteligente que ya toma su librerón sola, veanla ahí, tan hermosa, es muy hermosa. Ya casi, Hazel. Ay niña, se te salió de la boca, veanla, quítelo, doy otra vez. Ahí está, ok, perfecto. Muy bien. Ok chicos, nada más para aclarar rapidito, no queda, se está tomando su librerón, yo estoy en esta parte del sillón, esperando a que se lo acabe y pues ya casi ya. Excelente. Ok, como media hora después ya se lo acabó, le cuesta un poquito acabarse los vibrones porque empieza a... Eh, a morder el mamón, entonces por eso, yo no sé cómo se le llamarán a estos chicos, pero así le digo yo, mamón. Y bueno, ahora sí. Vamos a cambiarla. Y... Muy bien, nena, ya estás con tu pijama. Le voy a quitar esta crema de aquí. Eh, ahora te voy a traer un librito, lo vamos a leer rapidito y nos vamos a acostar. A ver, no tengo que ir muy lejos, aquí hay uno ya. ¡Uy! Casi le cae en la cabeza a la niña, pobrecita. ¡Ay! Se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer, ok. Vamos a poner aquí, ok. Ok, niña, vamos a leer este que es súper pequeño, ok. Dice... Teddy agree, testidad, daughter, turn around. Teddy bear, teddy bear, touch the ground. Teddy bear, teddy bear. Este es una teddy bear, ok. Show your shoes. Teddy bear, teddy bear, mosquito. Teddy bear, teddy bear, go up the stairs. Teddy bear, teddy bear, say your prayers. Teddles bear, teddy bear, switch off the light. Teddy bear, teddy bear, say good night. Lay, Say good night. Good night Ok, mi amor, feliz noche, ok Feliz noche Mira, aquí está tu muñeca si quieres dormir con ella Y tu sabanita Para que no aguantes Ok, ojalá te mejores, mira Feliz noche, tesoro, nos vemos mañana Un besito Para los fans Ay, está hermosa Bueno chicos, y nos vemos mañana miércoles Chao Son como las once y media Día miércoles Y pues tengo muchísima hambre Me levanté temprano Ya que hoy no tengo escuela Temprano, sí, estoy temprano Digo, tarde Y tengo mucha hambre, quiero comer lo que comí Anache Que es pollo Antes De comer Voy a ver a Hazel Ainara Hola, buenos días Amaneció bien Perezosa hoy Vean que ni se ha levantado Hiciendo tardísimo ya Ah, es que quería dejar a mamá dormir, ¿verdad? Seguramente eso Bueno Menos mal, así me da tiempo de ir a comer Porque ayer se levantó tempranísimo Y no me dio como que tiempo De hacer muchas cosas Pero hoy Espero que sea así Que no la vamos a despertar Es más Le vamos a tapar estas cortinas Para que no le entre claridad Y así pueda dormir Mejor Y más tiempo Ok Así que tapémosle esto Para que no le entre claridad Y pueda dormir Vamos Muy bien, chicos Y pues ya calenté la comida Como dije Voy a volver a comer pollo Porque me encanta este pollo Y Sí Este va a ser Este ¿Cómo se dice? Almuerzo Y desayuno a la vez Porque ya es tarde Y pues Ustedes saben Hay que aprovechar a dormir En días que no hay escuela Toda esta semana No tengo escuela, chicos Porque es feriado Por Thanksgiving Que estoy muy feliz Por mañana Ya quiero Que Hazel Estrene El Traje de mi primer Thanksgiving Y de postre Estaré Comiendo galletas Que ya casi me las acabé Todas El paquete entero Es que me encantan Súper bien, chicos Ya se levantó la niña Ya podemos Como que abrir Las cortinas De vuelta Ay Tengo que amarrarlas todavía Pero vamos a medio Abrirlas Aquí paquete Un poquito de claridad Porque Está como que Bien oscuro Hola, Giselle Ay, ay, ay Cuidado Hola Bueno Ok Hoy no hay mucho Que hacer, chicos Es un Es un día Como que Súper Súper Nublado Y pues No Y esta clase de días Da como que Pereza Ustedes saben Entonces hoy Vamos a pasarla Suave No vamos a hacer mucho Tal vez viendo tele O algo así Así que Vamos a A agarrar la niña Y nos la vamos a llevar Para la sala Después la vamos a ir A cambiar Este Estoy muy feliz Por el día de mañana Porque mañana hay fiesto Sí, mañana hay fiesta Entonces Vamos a ir A Vamos a sacar El El biberón De una vez Porque Así se lo hacemos Y no tengo que ir al cuarto Otra vez Entonces Vamos a dar Biberón En esto Y también vamos a dar Comida Así que Vamos a A ver Que Le damos de comida Vean Que oscuro Está, chicos Está súper oscuro De comida Le vamos a dar Creo que Compota Entonces Vamos a elegir Un platito Voy a poner el flash Chicos Está demasiado oscuro Vamos a cerrar El platito De una vez Ok Muy bien Y Este Obviamente La leche Y 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 Muy bien Chicos Desculpen por el flash Es que está Súper oscuro Y bueno Acá está la papilla De Hazel Y pues Ahorita Se está tomando Su biberón Aquí Y Pues Se lo va a tomar Aquí En la sala Se ve asustado No sé por qué Y bueno Bueno pues Yo voy a seguir Viendo Tele Y pues Vamos a sentarnos Aquí Muy bien Muy bien Entonces Hice un servicio Privado Para Among Us Y pues Vamos como que A jugar Among Us En lo que La bebé Se está tomando Su biberón Ustedes saben Ustedes saben que Siempre hago otra cosa Cuando ella se está tomando El biberón Chicos Ya comió Hazel Y pues Vean Es un día Como que Apagado Pues no hay mucho Que hacer El día de hoy Y pues Y pues Nada más Vamos a sentar A ver tele Ustedes saben Hay días que uno No hace nada Se siente uno Aburrido Y todo Y pues Ese es El día de hoy Miércoles Y pues Sí Pero mañana Va a ser Un día Diferente Cierto que sí Entonces Si ya en un ratito Lo vamos a ir a bañar Yo No ella Yo Y sí No le he cambiado Todavía Entre un ratito Lo voy a cambiar Porque pues Es rico Estar con las pijamas Todo el día Es como que Uff Bueno chicos Lo que estamos haciendo Ahorita es Viendo tele Con mi perrito Y obviamente Hazel A y Nara Muy bien chicos Nos venimos Para acá Para el cuarto De la niña Porque le vamos a buscar Para mañana Y sí No la he cambiado De su pijama De anoche Y bueno Acá tenemos Como que Las cositas Y vean Este es el body Que va a estar usando Mañana Que Es de Mi primer Tensguin Y lo estoy buscando Desde ahorita chicos Porque mañana No creo que nos dé Tiempo Vamos a estar Ocupadas Y Una que No hay Escuela Este la vamos a poner Para año nuevo Y este otro Para navidad Bueno como decía Mañana no hay escuela Entonces como que Nos levantamos temprano Tengo que alistar La niña Alistarle su pañalera Después vamos a ir A la casa De una amiga Y después Vamos a estar ahí Toda la noche Se ve hasta que horas Entonces como que No va a haber mucho tiempo Porque También tenemos que llevar Una ensalada De comida Entonces Vamos a estar Como que Súper ocupadas Mañana Entonces desde ahorita Le voy a buscar ropa ¿Cierto niña? Mésate Ok Esta va a ser La diadema Que va a estar Llevando Por el Día de mañana Y pues Lo usé muy bien Esta la usé Para Halloween Si no han visto Ese video Vayan a verlo Está en mi canal Vean el desastre Que tengo aquí Chicos Hoy fue un día Súper aburrido No hubieron Muchas cosas Que hacer Y pues Como que Aburrido Pero espero que Mañana sea Un nuevo día Divertido Bueno chicos Ahora me iré A bañar Y en lo que me baño Estaré dejando A la niña En Esta mecedora Mira nena La voy a dar Un poquito de jugo Siento que A lo mejor Quiere jugo Y pues Si Toma mi amor Aquí tienes Tu juguito Mira Te lo voy a dejar Abierto aquí Aquí no lo puedo abrir Ahí está Te lo voy a dejar Abierto aquí Y te lo tomas Está súper rico Pruébalo Para que lo pruebe Verdad que Si me muestra Súper rico De manzana No Manzana con fresa Creo que era Así que Tómatelo Y yo voy a bañar A mi amor Y te portas Muy bien Ok Mira que estamos En el baño A bañarnos Y mi perrito Y mi perrito Me está vigiando No seas Chuco No me viges Tú eres Hombre y soy mujer ¿Eh? ¿Eh? Él está en mi cuarto Chicos Bueno Acá está La bañera La bañera O la regadera O la ducha No sé No sé No sé Bueno Vamos a poner Música Hola Porfi ¿Hace el cumpleaños De todas tus bebés? Sí Obvio Creo que voy a hacer El de Noah Cuando tu cumpleaños Así que Te voy a cerrar La cortina Y bueno chicos El día de hoy La niña Lo veo como que No tiene mucho sueño Y pues Lo que vamos a hacer Es nada más Como que Dejarla aquí Con su biberón La vamos a dejar aquí Literalmente Con el biberón Mañana va a ser Un grandioso día Ya nena Porque Es día de Thanksgiving Y es tu primer Thanksgiving Muy bien Así que Toma tu biberón Y Toma Espérate Toma Toma Ahí está Agárralo Agárralo Niña No quieres A lo mejor Está llena Por el jugo Que se tomó Y bueno chicos La voy a dejar aquí Con su biberón Y Obviamente Las cámaras Las voy a estar viendo A través de las cámaras Así que Por si Se despierta O no se duerme O algo así Y bueno Feliz noche chicos Y nos vemos mañana Que mañana va a ser Un gran día Y Y bueno chicos Este va a ser mi desayuno Por el día de hoy Miércoles Y feliz día De acción de gracias Yo no sé si lo celebran En algunos peces hispanos Pero pues Si no Aún así Feliz Acción de gracias Y pues Si lo que voy a estar comiendo Hoy es Tocino Con Omelette Y Pan Y pues A comer Miren donde se puso La sábana Buenos días Viviana ¿Cómo amaneció? Feliz día De acción De gracias Bueno chicos Tenemos que listarnos Rapidito Rapidito Bueno yo ya estoy lista ¿Cómo amaneció? Muy bien chicos Parte de la rutina Incluye la tomada De fotos Porque obviamente Tenemos que subir Su primer Thanksgiving En Instagram Y pues acá tengo La cámara Vamos a tomarle Sus fotos Ok Vamos a abrir un poquito La ventana Aunque no haya Casi claridad Pero algo Es algo ¿No? En algo ayuda Le ponemos El flash A la cámara Un poquito Un poquito De iluminación Espero que la foto Salga bien No me gusta Como en esta sábana La foto Pero Bueno Bien Entonces La vamos a cambiar De posición Y la vamos a poner Así Con su muñequita Acá Deteniendo El llenero Muy bien chicos Aquí vamos En camino A la celebración Se podría decir Con Bueno chicos Ya llegamos Así que nos vamos A bajar Ok Aquí vamos Para adentro Y bueno Ahorita vamos Vamos a cantar La ¿Cómo se llama eso? Happy Verde El Happy Verde Y aquí está Ella presente Obviamente Ahí estamos Con los niños ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Para Marijita Me encantaba El rey Voy a acostar La niña Aquí en la cuna Porque tiene que Descansar un rato En El cosa Este ¿Cómo se llama? En la fiesta Qué bueno Que aquí tienen Una cuna Donde puede dormir Entonces Estoy feliz Por eso Y ahorita Le vamos a cambiar El pañal Le traje Su pañalera Y este niño Me está viendo raro Aquí So Aquí estamos So Vamos a Tenemos Esto Y creo que Ajá Tenemos un pañal Por aquí Creo que Si le traje Pañales Si no estoy mal Ok Si le traje Este Entonces Acá está Y por aquí Anda El Talco Aquí está El bebé Aquí está Ok Entonces Lo vamos A cambiar Muy bien Qué bueno Que aquí Tienen cambiador Para el niño Obviamente Porque Obviamente Tienen un niño Así que Vamos a cambiarle El pañal Agú 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 Gracias por ver el video. Bueno chicos, disculpen si no me veo como que bien. Me traje la niña para acá, para el carro porque había mucha bulla y no podía dormir. Entonces me la traje para acá para darle su biberón y ajá entonces cuando ya se quede dormida me la voy a dar de regreso. Para así pues ustedes saben ir a acostarla a la cunita ya porque de seguro nosotros nos vamos a volver hasta mañana, no sé aún. Ay vean, todavía le quedó de la leche vendida así que no lo voy a estar haciendo más. Así que vamos a hacer esta, le vamos a dar esta y aquí está 20 mi amor, 20 mi amor, ok. Ok, eso lo vamos a dar, vamos a estar aquí afuera un ratito, ahorita estoy sola y pues sí. Tenía mucha hambre, literalmente ha estado ahí nada más acostada en el portabebé y junto con el otro niño porque tiene un niño tiernito también ahí. Entonces han estado acostados los dos juntos sin hacer nada y pues por eso no he grabado como que mucho. Pero estoy grabando lo que puedo, pero está divertido, se está pasándola bien y todo. Buenos días chicos, hoy es viernes y pues Hazel Ayala no está con nosotros, la he dejado en la casa con mi papá. Y nosotros vamos a ir ahorita a comprar o a chequear si hay como que ofertas en la tienda de perro porque hoy es Black Friday y se supone que hay ofertas. Y pues me voy a llevar uno de mis perros que es Tyler porque Tanisha vomita mucho. Y bueno acá está, él es el que me voy a estar llevando y ustedes saben Tanisha vomita mucho entonces no me la voy a llevar. Pero él es todo súper bien con andar en carro. ¡Ay mira! ¡Qué hermoso! Bueno chicos, hemos venido a la casa y voy a almorzar, son como las 3 y algo de la tarde y pues sí tengo hambre. Voy a comer esta sopa de Japón, japonesa, no es de Japón pero es japonesa. Es la primera vez que pruebo algo así, no sé cómo se hace. Acá están las instrucciones. Dice open. Ok, esto es de microondas, se ve fácil. Tenemos que sacar esto. Pues no dice ni que... Ah, bien, agua. Hay que agregarle agua. Súper bien, acá está lo que voy a comer y de tomar. Me estaba tomando este Starbucks que pasamos a comprar. Y aquí está el de mi mami. Ay, agarrarlo iba. Y ajá. Vamos a probar esto, a ver qué tal. Ok, lo vamos a probar por primera vez. Me duele a papá. A ver qué tal. A ver, a ver si está bueno o no. Está caliente. Está rico. Buenos días, chicos. Es sábado y... Disculpen mi camisa si está rota. Es camisa vieja aún. Pero bueno, es sábado y les cuento algo muy triste. No pude cumplir el reto de la semana. Como decía. No sé qué me pasa. No puedo cumplir el reto. No sé qué más hacer en el Diyas. Que no sé, chicos, no fueron las ideas. Entonces no pude cumplir el reto. Pero denle like al video para así yo saber que sí les gustó este video y que los likes me den motivación, motivación para ver si hago otro video tratando de cumplir este reto de una semana. Es que no es nada fácil, chicos. No es nada fácil. Así que denle like, denle like para ver si lo puedo cumplir a la próxima con otro de Rewon. ¿Ok? Adiós. Los amo. Los vemos en la próxima. Siganme en Instagram. Bye.